Cuando el aire se agota y te aprieta las botas de tu panar Cuando lo encuentres, gusta y lo quema, si no te gusta, te sabe mal Le repite el disfraz de un soldado valiente y te queda pintado La sienta su alfén, porque son urgentes las cosas que siempre has cantado Y gritar, y gritar, y gritar, y se tiene el coraje un lugar Y ponerle el nombre mío, y arrancarlos en el cielo, se pide y aunque pueda fallar Porque un nudo en la garganta, no se suelta si se aguanta Las espinas no se deben caer Las palabras en el río, que nadie me ha prohibido gritar Tanto tiempo que he pasado, y todo es igual Tanto secreto que has guardado, para mí no me es el mal Quieras tiente de valor, de su pecado va a hablar En el momento se aportura, lo mejor es gritar Y hoy puedes volver a confiar A confiar, a confiar Saca tus sentimientos y déjalo volar Y gritar, y gritar, y gritar Y se tiene el coraje un lugar Y ponerle el nombre mío, y arrancarlos en el cielo, se pide y aunque pueda fallar Porque un nudo en la garganta, no se suelta si se aguanta Las espinas no se deben caer Las palabras en el río, que nadie me ha prohibido gritar Si no me hagas, te siento menos Baby, ya saldé, se te inventa Cada cabeza en un mundo Solo Dios decide perdonar No pierdas la vez, sabes que puedes pintar Como C.J. Alvarez, y gritar Y gritar, y gritar, y gritar Y se tiene el coraje un lugar Y ponerle el nombre negro Y arrancarlos en el cielo, se pide y aunque pueda fallar Porque un nudo en la garganta, no se suelta si se aguanta Las espinas no se deben traer Las palabras en el río, que nadie me ha prohibido gritar En el río, que nadie me ha prohibido gritar